presentamos ahora otro caso distinto una perra de raza cocker de 7 años de edad y 16 kilogramos de peso cuál era el problema clínico pues sangre en heces es decir hematoquecia que es sangre roja y esto lo presentaba ya un cierto tiempo era una cuestión de meses eran pequeñas cantidades pero era la queja clínica del propietario del animal bien sangre por lo tanto fresca y roja en las heces pero sin embargo la consistencia y la frecuencia de la defecación eran normales por otro lado también se observó a la exploración clínica un ganglio el pre-grural aumentado de tamaño bien en cuanto a los datos más datos clínicos del animal encontramos un hemograma que prácticamente pues la serie roja pues es adecuada verdad el número de leucocitos también aumentan ligeramente los callados pero es un hemograma normal en cuanto a la bioquímica vemos también como la glucosa los parámetros de tipo renal colesterol triglicéridos transaminasas prácticamente todo es normal el único parámetro que está algo disparado es la milasa con 1032 no pero vamos está dentro también del rango normal proteínas totales están en el límite bueno un poco altas pero vamos es son parámetros normales por ahí no nos sacamos nada en claro por eso pues nos tenemos que plantear si realizamos alguna prueba diagnóstica más hemos de tener en cuenta esa queja del propietario que es la presencia de sangre en las heces sin ser diarreicas pero con sangre bien pues directamente vamos a meter el tubo a nivel del del recto y vamos a ver a pocos centímetros vemos como inmediatamente lo vemos lo podemos observar una masa de aspecto sangrante y feo verdad que estaba localizada en el segmento de colon descendente en el límite ya con lo que era prácticamente el recto es decir a poco de meter el tubo este animal pues se hizo su preparación colonoscópica de ayuno de 48 horas de las antes de enemas y vemos bastante limpio esa parte terminal y apreciamos esa masa que está prácticamente tapando la luz del del colon vemos como pues si en un 60% había entrada en lo que era la parte inferior lateral izquierdo lateral derecho también pero como esa masa pues está bloqueando el el colon y como por su aquí la bioseamos en distintas partes y bueno esa localización tan terminal de esta de esta masa justifica sobradamente la presencia de sangre en heces o sea hemos dado con él con la causa del problema pues de una manera directa como conclusiones de esa endoscopia pues es una masa que podemos decir que tiene un aspecto tumoral por eso es bastante fea sangrante en localización colon terminal recto verdad y bueno nos cabe la duda de si en el caso de que fuera una neoplasia que luego nos lo dice la anatomía patológica había más masas en la a lo largo del del colon por lo tanto se exploró con el endoscopio todo el colon hasta el orificio seco cólico y la ampolla gliocólica sin detectar más masas tumorales o pólipos de hecho pues es una exploración que la podemos ver aquí donde vemos ese orificio seco cólico y él y también la comunicación hilo cólica nos vamos hacia atrás y vemos que está totalmente limpio de masas queremos decir ese si hay alguna pero vamos está bastante bien pues ese tubo digestivo no encontramos ni pólipos ni masas vamos retirando el aire por eso la 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 mucosa se echa sobre el tubo verdad y vemos esos pequeños relieves son las placas de peyer es el aspecto normal del colon todo esto está normal sin embargo aquí ya vemos la masa en ese lado izquierdo de la de la imagen como oblitera realmente pues aquí en menor medida sería un 50 por ciento 40 el colon la luz del colon y vemos también que es larga que no es no es una concreción ahí sino que son bastantes centímetros de largo los que ocupa ya estamos en la parte terminal de colon lo que es el resto ya saliendo por él por el ano por lo tanto la conclusión de esta segunda bueno en la misma exploración endoscópica hemos separado del videoclip era para ver que el colon el resto de colon estaba normal no había pólipo ni masa sospechosa bien por lo tanto es ahora momento de considerar el resultado de la de la biosia que demostró pues un crecimiento esocítico de aspecto polipoide y zonas con alteración de la lámina epitelial se observaban numerosas mitosis y células tumorales marcadamente anaplásicas es aquí un poco el detalle por lo tanto el diagnóstico sería un pólipo adenomatoso es decir tiene zonas que en principio pues no tienen malignidad pero con áreas carcinogénicas que se corresponden con esas células anaplásicas y ese aumento de la mitosis por lo tanto un carácter maligno de la masa que hemos visto bien qué hacemos con este animal es lo que nos podemos plantear y es algo que hay que plantearse con el propietario caben varias opciones pero hay que tener en cuenta pues una serie de consideraciones por ejemplo que la masa tumoral presentaba un tamaño considerable es decir en las posibilidades de tratamiento quirúrgico son limitadas hay otro tema que es que esa masa está muy cercana a lo que es el ano y el recto cerca de ese esfínter anal por lo tanto su estirpación quirúrgica podría ocasionar también problemas posteriores en el posoperatorio en la lo que es la defecación en este animal luego su longitud de tal manera que la opción quirúrgica un poco se descartó y nos planteamos el realizar algo más sofisticado la radioterapia no la tenemos a nuestra disposición y si podríamos aplicar quimioterapia en este caso dado el tamaño de la masa el carácter de malignidad y la posible extensión a ganglios pues realmente tampoco él ofrece muchas garantías aquí un poco se comentó con el propietario y optó por no hacer nada no se practicó al final ningún ningún tratamiento tampoco la tampoco la eutanasia se dejó vivir al animal y esto fue un poco la lo que decidió el dueño bien como conclusión de este caso es la importancia del diagnóstico colonoscópico en los casos de hematoquecia cuando vemos sangre en heces en nuestros animales el mejor diagnóstico es la endoscopia porque podemos visualizar cualquier masa que pueda estar provocando esa esa sangre roja en las en las heces en este caso ha sido una masa tumoral pero puede ser un pólipo por ejemplo que es fácilmente extraíble por polipectomía con vía endoscópica sin sin operación y otras veces pues la causa del sangrado pues es una colitis un estado inflamatorio severo puede producir también esa presencia de sangre en heces entonces la mejor manera es visualizar todo el colon tomar las bioseas correspondientes y llegar a un diagnóstico que a veces pues no va a ser tratable según decida el dueño pero al fin al fin y al cabo pues llegamos a saber lo que tiene el animal y posibles soluciones pues muchas gracias